Estrellita reluciente Así que la mayoría de los leos tienen bonito cabello y entran a un cuarto y son los que llaman la atención, que uno dice, wow, mira, ¿quién es ese muchacho, ese muchacho que tiene tan bonito pelo? Tienen mucha presencia cuando entran a un cuarto, como que toda la gente quiere saber quiénes son. Y también tienen su espíritu muy grande, así como un león, así que es el rey de la selva, da de cuenta un leo. El leo va a las fiestas y les encanta. Pero también nunca les gusta como dejar mal a la gente, no dejar mal, ¿cómo se puede decir? Como si, vamos a decir, si a ellos los invitan a una fiesta, los leos aunque estén cansados, aunque no tengan, vamos a decir, no tengan dinero, de todos modos van para no quedar mal. Como les gusta siempre quedar bien con la gente, son, y a mucha gente les gusta juntarse con ellos por las fiestas, porque son muy alegres, muy divertidos, son un ser, wow, como con el chico, wow. Ellos saben lo que quieren, si ellos quieren, ellos, la mayoría del tiempo, los leos, pues si, vamos a decir, es un panadero, es el mejor panadero, el mejor tortillero, si va a trabajar en lo que sea, es el mejor. El defecto de los leos son varios, los defectos de los leos son que son muy sentidos, no les puedo decir nada, ojalá ahorita no se sientan conmigo, si me están viendo los leos, ojalá ahí no se me enojen, pero son muy sentidos, no les gustan que les digan cosas que, pues, no les conviene. Otro defecto de los leos es que son muy orgullosos, por más que saben si cometieron el error, no lo dejan saber porque son bien orgullosos. También otra cosa es que son infieles los leos, así que cuidado, aman con todo su corazón a la persona del momento, pero tienen el ojo alegre. Los leos se desilusionan muy pronto de la gente, como ya, básicamente es como, siempre es la primera impresión con los leos, porque ya si la regaste, pues ya, ya estuvo, los leos, no, next, el que sigue, y ya no son de que dar otras oportunidades. Un resumen de más o menos como es un leo, recuerden que cada mes estoy haciendo esto, y, pues, nos vemos en la próxima, no te olvides suscribirte, y buenas vibras, bye.